En 2021, el gobierno del Estado etiquetó 150 millones de pesos para la rehabilitación de escuelas, pero nadie supo dónde quedaron estos recursos. Ahora, para el 2022, el Ejecutivo encabezado por Samuel García volvió a destinar una cantidad similar con el mismo fin. De acuerdo con la Ley de Egresos del Paquete Fiscal 2022, el Gabinete de Igualdad para todas las personas consideró necesario este recurso, dado que la mayoría de los menores regresaron a clases de manera presencial y aún hay espacios por rehabilitar. Cabe recordar que a inicios de noviembre, el Instituto Constructor de Infraestructura Física, Educativa y Deportiva de Nuevo León alegó que aunque le habían destinado 150 millones de pesos para restablecer planteles, en la cuenta pública del 2021 no les llegó el recurso. Esto provocó polémica, pues el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón aseguró en repetidas ocasiones que dichos recursos se habían ejercido y al entrar en funciones la nueva administración salió a relucir que nunca se utilizaron. La petición de los 150 millones de pesos se da pese que actualmente existe el programa Apadrina una Escuela, el cual recauda donativos a través de comunidad para rehabilitar los planteles educativos. El paquete fiscal 2022 fue recibido el sábado pasado por Ivonne Álvarez, presidenta del Congreso local, quien hoy turnará el asunto a la Comisión de Presupuesto para que los diputados comiencen con su análisis, estudio y mesas de trabajo con el fin de aprobarlo antes del 20 de diciembre. Se prevé que los legisladores citen a la Secretaría de Educación, Sofía Leticia Morales, y a los responsables del rubro educativo para que detallen el recurso solicitado en el presupuesto del 2022. Con información de Kevin Recio y Víctor González Garza, Telediario.